Hola mamis, que tal? Buenos días, bueno les vengo presentando el lonche del día de hoy de mis niños Hoy llevarán ellos rollitos de huevo rellenos de queso Solamente ponen en el sartén como si fueran a hacer un omelette Y los vamos a enrollar hasta formar como un burrito o un taco Y ya nada más los estuve cortando Y para acompañar les estuve tostando en la freidora de aire un pan con mantequilla Y eso es lo que iban a llevar mis niños de comer el día de hoy Y su sandía que se los estuve cortando así en tipo círculos Les quité al último ya un poco las semillas Y solamente fueron acompañadas con tajín y su chamoy Ese fue el lonche del día de hoy mamis, espero les haya gustado Nos vemos mañana Si te gustó suscríbete y regálame un like